Bueno, pues este es el colmoyote a casi exactamente los dos meses. Ha estado comiendo las orillas del agujero, entonces pasó de medir un milímetro a casi triplicarse en menos de unos cinco días. Según yo, se da la vuelta y ahora empieza a comer. A ver si ahorita logramos hacerlo salir a que coma un poco. Hey Paquito, sal. No, está metido. Maldito sea. Bueno, tendré que esperar a que vuelva a comer. A ver. Hola.